Dos efectos. Uno que aprovechando el batiburrillo este del feminismo se meten toda una serie de conceptos y de carga ideológica que nada tiene que ver y luego algo que quería poner de manifiesto y es el hecho de que al final a la igualdad están, o de esa igualdad teórica está exactamente igual de distantes el machismo que el feminismo. Y sí, sí, no te rías Ana, porque explícame si no ese concepto progre de la discriminación positiva es que tiene castañas es decir, si es discriminación atenta frontalmente contra la igualdad y cuando me decís lo de positiva, esto es más gordo todavía porque entonces dice, claro, es que como somos menos en lo que sea, con lo cual para vosotros el concepto de igualdad es puramente numérico es conseguir la igualdad en número, da exactamente igual de las oportunidades que hayan detrás, de los valores que hayan detrás de la cualificación que haya detrás, en definitiva. Esto no es ni más ni menos que un sesgo de la izquierda donde pretende seguir alentando inyecciones de liquidez a través de todos los chiringuitos que tienen montados, ni más ni menos en base a algo que es una falacia que ya recoge la igualdad nuestro ordenamiento jurídico español en todos sus ámbitos y que desde luego creo que socialmente en pleno siglo XXI ya se recoge en la sociedad. Mira, puede ser que se recoja la ley, pero...